Una notificación de la sección segunda de la comisión de la propiedad intelectual al conocido foro de internet Vagos.es, en aplicación de la llamada ley SINTE, ha provocado que sus responsables anuncien el cierre cautelar y voluntario del foro. En un comunicado, la empresa responsable de Vagos.es, afirma que el cierre del foro se produce tras haber efectuado una copia de seguridad de los mismos y hasta poder determinar, a la vista del expediente administrativo, cómo adecuar la actividad de la página a la nueva situación política y jurídica. Dada la situación creada por el inicio de actividades de la sección segunda de la comisión de propiedad intelectual, dicen los responsables de Vagos.es, el sitio está estudiando su repercusión en los derechos a la cultura y a la libertad de expresión de los usuarios de los foros. Según ha podido comprobar directamente el navegante, el foro Vagos.es permanece clausurado desde alrededor de las 15.30 horas de ayer viernes 22 de junio. ¡Gracias!